Yo sé que ya tú no me quieres como antes Pero yo vine a tu vida solo a rescatarte Y curarte de todo el mal que te hicieron Y tu vida mejorarte Y ahora vienes y me dices que no Que ya es demasiado tarde De verdad estoy muy confundido Y no sé qué voy a hacer Pero algo te prometo es que no voy a retroceder Y hasta a mí te entenderé Sin ti a mi lado, mujer My love, my life, the air I breathe My soul, my happiness, the one I need My light, my dark, the stars in the sky My ups, my downs, the reason I try I haven't talked to you in what seems like forever Oh, I wish you were back together I know what I did was wrong Give me a chance, it's been so long You had my heart locked by a chain And the further you walk, the harder the pain I listen to someone who's supposedly my fan Which made our relationship come to an end I miss you in the morning, I miss you late at night Thinking about you is my joy and shit delight When we broke up, I went crazy I was confused and even lazy Y yo sé que te tengo a mi lado Vivo soñando, pensando y amando, logrando lo que nadie no logra en tu corazón Y saqué la porquita encima Y perdón, por todos los momentos malo que pasamos Y a Dios le agradezco que hayas estado a mi lado Disfruta de todos los momentos pasados Apologize but you don't seem to care Now without you I feel so bad Jealousy, it's me up within When I see you with other guys I can't believe I let you go I can't believe I said goodbye Just one warm embrace Just to look up on your face Just one little touch From the one I love so much Take a picture of me together We could be any place, whatever Pero tú vienes y me dices que no Que ya no podemos estar junto mas tiempo Que lo que paso, paso y me detengo Y me pongo a pensar en los buenos tiempos Cuando tú me decías que yo era el mejor Que yo te hacía sentir como mas flu Que yo era el chama de todos tus sueños Que ahora veo que tú eras falso amor Dégate mamita que yo quiero ganar Bailes a mi lado baby Dégate que yo quiero sentir mi cuerpo a mi lado Dégate mamita que yo quiero ganar 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 Gracias por ver el video.